Bueno, el ex primer niño de la ciudad, Roberto Ángel Salcedo, hoy director de Propep, esta dirección que trabaja con proyectos sociales, pues está bajo el fuego cruzado, está en un escándalo que no ha recibido mucha publicidad, no ha tenido mucha connotación, más allá de una gran investigación exhaustiva que ha hecho nuestra amiga que nos acompaña, Priena Almonte, en su programa Luces y Sombras. Así es, señores buenas, qué placer estar nuevamente junto a ustedes, ustedes saben que yo lo sigo, lo quiero muchísimo. Y nos tiró un par de fuetazos ahí, que obviamente esa gente nos ve, nos ve un cumplido, ella lo ve. No, no, yo lo veo, yo lo veo, sí, le doy mucho seguimiento, sobre todo cuando el trabajo es bueno, es responsable y honesto, y uno se da cuenta cuando la gente está haciendo las cosas de corazón y de verdad, no como los que fueron a la Plaza de la Bandera, ustedes de verdad lo están haciendo de corazón. Gracias, Priena. Señores, cuéntenme, estoy aquí, realmente como dijo el amigo, hicimos un trabajo de investigación sobre Roberto Ángel Salcedo, que está ahora frente al PROPEP, el niño de la ciudad, que luego de ser un niño tan querido y alabado y seguido por muchos de esta generación, hoy en día se ha convertido en todo un adulto del engaño, señores. ¿Cómo? Sí, Robertico no es fácil, Robertico en esa institución, primero hay que ver el origen de las cosas, la historia, porque puede ser un poquito del ADN, porque sabemos ya lo de su padre, todo lo que hizo con el soberto. Claro, y cómo desarborizó la ciudad para poner una palma como si estuvieran en Miami, filmando Miami Vice. Exactamente, y cómo trabajó en ese ayuntamiento, que ciertamente le dio otra connotación de modernidad, porque los ayuntamientos en el tiempo que Roberto Salcedo asumió, estaban estancados, eran solamente, vamos a decir, una especie de elefante blanco, donde se producían una cantidad de irregularidades, nóminas, gente haciendo y deshaciendo, eran como una especie de alimento, alimento para los pobres, para los pobres, para los más necesitados, sin querer demeritar ningún tipo de clase social, ¿por qué? Porque en los ayuntamientos se daba lo de la medicina, allí se convirtió mucho la parte de la politiquería, de lo que tenía que ver con el ayúdame tú, ponme la manito, y eso, o sea, se dieron muchas situaciones, y Roberto no fue que hizo, no fue que no hizo, él lo que hizo fue que lo tomó para él. Si ustedes se fijan, en las auditorías que yo he visto de Roberto Salcedo, bien, modernizó una que otras cosas, y sacó, como dije, dividió lo que era esa politiquería que había, barata dentro de los ayuntamientos, que todavía sigue, pero menos, hizo una que otras obras, pero sin embargo, Roberto, la publicidad y el aseo, esas empresas, y todo ese dinero que se movió, fue mayormente en beneficio de él, y de los allegados de él, ahí están las auditorías, y no estoy hablando mentira. Entonces, parece ser que es un tema ya del ADN, de que ellos, los Salcedos, son gente que le gusta mucho el dinero, pero también son poco confiables, porque si nos vamos a la historia también, todos los saltos que dio el señor Garabito, ¿verdad? Emerito, 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 Garabito, una cuestión de eso, tiene un nombre raro ahí. Personaje icónico de Roberto Salcedo en la televisión. Todos los brincos que dio entre partido, aquí y allá, igual, pues, su hijo se parece mucho en ese sentido. Robertico es un tipo callado, si tú te fijas como hasta un poco abstracto, tú lo ves que quiere a veces pasar desapercibido, pero está siempre trabajando y maquinando. Tiene un equipo reducido, yo digo que a veces no tiene quien lo ayude en comunicaciones, como él se ha manejado todo el tiempo en el medio, tal vez él piensa que puede manejarlo todo. ¿Con el anillo? Con el anillo, sí, que puede manejarlo todo. Si usted llama al PROPEP para buscar una información, nadie nunca sabe nada, nadie coge teléfono ni nada. Y al fin, Robertico, lo que se ha convertido, más bien, es un estoro para el PRM. ¿Por qué? Porque lo que ha llenado esa institución ha sido de sacar a los que son ciertamente PRM, que es la denuncia que manejo, y, por supuesto, su anillito de Popis, que él nunca los deja, y hacerse él de una figura que se cree presidenciable. Porque a este muchacho le han vendido la idea de que él es presidenciable. Sí, no, no, Roberto, tiene sus proyectos. Él se cree presidenciable y como se maneja. Pero él no estuvo en la reunión famosa con el presidente. No, pero él no tiene que ir porque hay muchos que son presidenciales que no fueron. Algunos fueron a la primera, otros fueron a la segunda y otros no fueron después. Tú sabes, porque también lo están mirando. Porque es un asunto de presupuesto. Tú sabes que el que saca mucho la cabeza, al final, esas aspiraciones se diluyen cuando se va esto. Claro, claro. Entonces, hay gente que como que quiere como mantenerse, como que sí, que no. Pero volviendo al caso de Robertico, Robertico yo creo que es un tema especial. Fíjate, en esta entrega que nosotros hicimos, que salió anoche, ¿puedo decirlo así? Claro que sí. Salió este domingo. Ahí hay una joven que trabajó mucho tiempo en el PROPEP y que se le hizo una cirugía en la cabeza por unos temas que tenía muy delicados. Y Robertico, aún así, sabiendo que esta muchacha necesitaba su dinero y que fue un abuso, prefirió llevarla a los tribunales y hacer todo cuanto pudo para no darle el dinero. ¿De la liquidación? De la liquidación. Para no darle nada. Para no darle nada. Por encima de una licencia médica. Por encima de una licencia médica y con una operación tan delicada. Y abusador. Que es un trabajo que saqué anoche. Pero también tengo quejas de los PRMistas, como le dije a la persona. Yo dije que el problema es que no los conoce a ustedes porque él no viene de la base ni de nada. Él solamente dio un salto. Fue una imposición de Abinader. Un salto que dijo, porque dio unos cuartos para la campaña, que todo el mundo lo sabe. Dio un salto. Pero un salto grande, Briena. Porque esta es la comisión ejecutiva. Claro, pero es que el niño tiene su dinero. Es que ellos vienen con buen dinero. Porque esa película deja muchos cuartos. ¿O tú crees que no dejan la película? Claro que sí. No, y él viene trabajando de chiquito. Claro. Al menos que el papá no lo haya tumbado. Ojalá que no. No, yo pienso que no. Yo pienso que no. Ahora, hay que entender que este muchacho, que yo no le veo ninguna posibilidad de nada. ¿A quién tú no le ves posibilidad? A Robertito. Él ha sido exitoso en todo lo que ha llevado. A ver, explícame. Hay que ver cómo tú lo defines como exitoso. Exitoso es que ha cumplido todos los intereses que se ha propuesto. Que los intereses no sean para el beneficio del colectivo, que lo rodean. Es una cosa. Ahora, los intereses que lo han puesto a él a desarrollarse en lo que él ha querido, lo ha logrado. Ok, tú lo ves exitoso porque si nos vamos, por ejemplo, a la connotación y a lo que él ha tenido en los medios de comunicación, uno diría que ciertamente es exitoso. Ahora, tú ves el rechazo que tiene, la repulsa que tiene ese joven. Mira, aquí yo he hecho trabajo de muchos funcionarios, pero cuando se habla del que era ministro de la Juventud y de Robertico, es increíble cómo se ponen las redes y cómo la gente reacciona. Pero tú, tú, ¿qué sector? Entonces, por eso yo te digo, ¿qué tan exitoso podría ser una persona que, aunque haya ganado dinero, vamos a decirlo así, aunque haya ganado dinero, aunque se la haya granjeado, aunque sea reconocido y todo lo que tú quieras, pero ¿de qué sirve si tú, si tú no tienes la aceptación del público? No tienes la aceptación, vamos a decir, de lo que tú realmente en el fondo quisieras hacer. Que cuando tú llegas a un sitio, todo el mundo se avalancia hacia ti y tú crees, y tú crees, generes, vamos a decir, una aceptación que no la genere ese muchacho. Tú puedes creer que a mí me llaman muchísima gente, amigos que podrían hacerlo ustedes y cualquiera en un momento prima, pero mira, fulano es tal, esto que sí o qué, pero por Robertico me llamo una sola persona. Cuando yo hago trabajo, me llaman muchísima gente, mira, tome esto en consideración, me dan explicaciones, que ni siquiera yo la ando buscando, pero como hay amistad, es lo mismo que me puede llamar tú, que me llame cualquiera. Yo lo escucho. Como una suerte de interceden de alguna manera. Exactamente, y no es ni que no haga esto ni aquello, no es manipulando ni nada, sino mira, Priena, búscate esto, creo que por ahí estás equivocada, trata de... Sin embargo, por este caballero, a mí una sola persona me llamó, una sola, óyeme bien, una sola, y la explicación que me dio fue tan vana, que yo le dije, mira, para hacer... De toda la gente que regularmente me acostumbra a llamar, que me llame uno solo y no tenga nada que decirme de importancia. Significa que ciertamente este muchacho está nulo, está cero. Nadie lo quiere. ¿Tú crees que los sectores más populares del país tienen ese mismo sentimiento de rechazo hacia Robertico? Los sectores populares, esos que no le interesan los temas políticos, que no usan sus redes para hablar ni quejarse de temas políticos, esta juventud, ¿tú crees que ven a Robertico de forma de rechazo? Pero claro. No de una forma aspiracional. No, no, no. Los sectores populares, hablo. Los sectores populares, pero también la popicracia, la mediocracia, todo el mundo. O sea, yo no sé por qué, porque también habría que ver, como dices tú, siendo objetivo, algún punto bueno a detener, digo yo, pero parece ser que la gente no lo ha podido percibir. Porque vuelvo y te repito, nunca vi funcionarios con tanto rechazo, como cuando se habla del ex ministro de la juventud, Rafael Félix, cuando se toca a Robertico y cuando se toca a Carlos Pimentel. Y de Bartolomé Pujol ni hablemos. Porque ahí están los hechos. Bueno, tendríamos que ver entonces él que se ponga a la prueba de fuego y que es un cargo electivo, donde entonces llegue con el voto de la gente. Sí, ¿y tú crees que lo va a hacer? Vamos a ver. Él tiene aspiraciones. Bueno, pero vamos a hablar entonces de lo que hay ahí en el PROPEV. Mira, en el PROPEV realmente a nosotros nos llega la denuncia de una situación, de un programa, un proyecto de casas, se llama Ecohabitat. Esas casas van dirigidas a personas de escasos recursos. ¿Qué sucede? Que cuando se arma el proyecto, la licitación, pues empiezan los problemas. Y no lo digo yo, sino que lo dicen los contratistas, sobre todo el contratista que habló de manera muy responsable en el reportaje, señor representante de DINSA. Él explica, y como cualquiera que maneje la ley de compra y contrataciones y que ve el reportaje, se da cuenta de que no estamos hablando mentiras, de que no nos cogimos con nadie, porque la gente de una vez empieza que fulana se cogió con fulano. No. Sencillamente, la ley de compra y contrataciones es muy clara. Hay principios y criterios que allí se violaron claramente para favorecer, sencillamente, a una empresa, por las razones que ellos entienden y que todo el mundo debe imaginarse. Porque si aquel que presenta una oferta menor y tú al final terminas escogiendo una que viola, que viola la ley y criterios de la misma ley de compra y contrataciones, entonces se entiende que ciertamente tú querías beneficiar esa empresa, que por encima también se va por 12 millones y pico de pesos más de lo que podría ser una que sí calificaba y que estaba apta para poder grañarse con ese proceso y hacer esas casas. Cuando uno llama al PROPEP y pregunta y quiere una entrevista, la explicación que ellos dan es que el proceso quedó desierto, que se eliminó. Pero el proceso no fue que se eliminó, señores. Vamos a hacer la aclaración. El proceso está paralizado. Incluso él dio un avance de ciento y pico de millones que adelantó. Pese, porque hay que ser justo, en esta ocasión Carlos Pimentel sí dio la voz de alarma y dijo eso no se puede y hizo correcciones. Y aún así, Robertico se lo pasó por el arco del triunfo. No me diga. Porque no le dio el sol. No le hizo caso. Y ahí está la carta. El monto, el total del proyecto era ciento y treinta y pico de millones de pesos. Exactamente. Cien mil, cien mil pico. Él hizo un buen adelanto. De cien millones. Exactamente. Él hizo un buen adelanto. Ahí está en el reportaje. Pero yo creo que está más, eso es casi como el tema del delincuente. Del intran. Del intran. Por eso es que el señor decía, uno de los afectados con la licitación, que esos muchachos, o sea, el grupito de Robertico, porque si te fijas, los que conforman el comité de compra, la mayoría llegan con Robertico, llegan con Robertico, son canchanchanes de él, y son los que logran pasar y hacer toda esta diablura para favorecer a Sky, que es la empresa con la que se alzó finalmente con la licitación. Entonces, por eso es la queja del señor, y es muy justo y muy, señores, por Dios, ¿cómo va a ser que una empresa que hasta un año fiscal no presentó, tú la des como buena y válida? O sea, el criterio de oportunidad, en cuanto a lo que tiene que ver con la publicidad, la libre competencia, todo ahí, todo ahí prácticamente se violó, insisto, Carlos Pimentel hizo su trabajo, porque yo soy justa, cuando él hace las cosas mal, se dicen, pero esta vez, él le hizo el llamado de atención, incluso el proceso fue impugnado por el oferente, y todavía no tiene ni siquiera respuesta, pero aún así sin tener la respuesta, violentando la ley, todo lo que se violentó, hizo el adelanto del dinero, hizo el adelanto del dinero, él los vio todo, todos los vio, y adelantó el dinero, sin los documentos estar ya en el portal de compras y contrataciones, él subió todo, todo, porque ciertamente, ciertamente se dio la adjudicación, pero es que no entiendo lo de Carlos Pimentel entonces, pero Carlos Pimentel le manda la carta, y le hace las advertencias del lugar, no arreglan nada, se quedó así, él no hizo nada, pero es lo mismo que en Trump, porque Pimentel dijo que le hizo la advertencia a Hugo, si no, porque él siempre advierte, porque él es como el arco iris, él sale después que llueve, si él sale después que llueve, normalmente, eso no se puede, y ya está hecho, sí, pero hay que ser justo, o sea, él puso su granito de arena, y aún así Robertico los vio, los vio, pero ellos quieren agarrarse, y dicen que yo estoy diciendo mentira, porque sencillamente el proyecto no se realizó, pero no se realizó, porque en ese terreno que escogieron, la gente ya tenía la idea, el shit de lo que pasó en Barahona, porque son varios proyectos, en Barahona se hizo uno, y decían que era para refugio de haitianos, entonces, este que se iba a hacer en San Pedro de Macorís, la gente dijo, aquí no queremos haitianos, cuando fueron a llevar los equipos, se armó tremendo lío, que se manejó de manera soterrada, y los vecinos dijeron que no, que no quieren eso ahí, entonces lo que hizo fue un cambio de terreno, pero no es que el proyecto, ni que se eliminó, que quedó desierto, que por la impugnación mentira del diablo, eso está igualito, y si no es así, entonces que devuelvan los cuartos, eso es sencillo, la empresa Sky Development, que fue la que se alzó, que devuelve el dinero, si el proyecto no va, pero no, el proyecto va, lo que va es a otro terreno, pero no por tema de las irregularidades en la licitación, que es lo que nosotros hemos expuesto, porque ellos me dicen a mí, no, porque si ya eso no va, pero es que el problema es que no va, no va, no es porque ustedes violentaron todo lo que violentaron, no va, es por un tema de terreno, iba a otro lugar y se hizo el adelanto, pero va, pero va, claro, claro, pero va, eso es un hecho, entonces, cuando a mí me hablan de transparencia, que es lo que yo digo, que yo veo al presidente semana por semana, parado, frente a periodistas, al público, todo el que los sigue en esa semanal, hablándome de transparencia, de ahorro de chelito, de buscando soluciones, y esta gente gastando a diestra y siniestra, y metiendo la mano claramente, pero entonces veo que hay cierta selectividad, es con este, es con aquel, es por aquí, es por allá, y los que están haciendo las cosas mal hechas, lo dejan así al olvido, quieren tapar un escándalo con otro. Yo vi en tu reportaje un cacturing de WhatsApp, que mostraste, intentando comunicarte con Roberto Ángel, cuéntanos de eso. Claro que sí se le escribió, sí, claro, porque allá el equipo de producción, y nosotros siempre que hacemos un trabajo, porque no es justo, ni equilibrado, ni responsable, que yo vengue y acabe contigo, y yo no te diga nada, entonces, le escribimos directamente, a su número de WhatsApp personal que usa, que sabemos que lo usa, porque nos lo dio una persona, que tiene vínculos muy estrechos con él, y me dijo, llámalo ahí, que ahí él te va a responder, se le escribió, no contestó, lo que mandó fue, a través de alguien de comunicaciones, de Bárbaro, a decir, que ya el proyecto no iba, y eso, que para qué sacar eso ya, si no iba, entonces, cuando investigamos, bueno, pero es que no va, porque la gente dice, que no quiere haitiano allá, porque entienden que era para haitiano, además, nosotros no estamos cuestionando, que tú muevas de lugar, estamos cuestionando, es, las irregularidades, las violaciones, a la ley de compra y contrataciones, que no debieron hacerse, ahora, él tuvo, no tuvo la delicadeza, de contestar tu mensaje, pero sí lo vio, porque obviamente, te mandó a decirlo a nadie, sí, él lo vio, él lo vio, él lo vio, y mucha gente que mandó también, a llamarme, a que me pasa, que esto, que aquello, no, claro, pero él es Robertico, está allá arriba, él entiende, él entiende quizás, que yo soy muy poca cosa, para él contestar, para responderte, exactamente, y a mí no me importa, que él entienda eso, todo lo contrario, yo me siento muy feliz, de que él entienda que sea así, para yo seguir trabajando, tranquilamente, ¿qué pasó con una empleada, del PROPEC, que según tú, se tomó la demanda? Bueno, esa joven, yo me entero, a través de varios amigos periodistas, que empiezan a mandarme la captura, diciendo, que lo que yo estoy diciendo, es ese trabajo, lo voy a hacer por maldad, por hacerle daño a Robertico, porque ya se me explicó, que es mentira, todo lo que va a salir, eso es antes de que saliera el trabajo, el trabajo salió el domingo, y ya desde el viernes en la tarde, empezó ella a enviar, por WhatsApp, a varios colegas, a desmeritar, y a decir, no lo suban, porque mucha gente empezó, a retuitear, a retuitear, y a subir, y a subir, y eso en apoyo a mí, y que también, el personaje, como te dije, está entre los políticos, que crea más repulsa, más rechazo, y como más interés de la gente, saber qué más se está haciendo, entonces empezaron a retuitear, a retuitear, y algunos, ella le escribía, y le decía, no, eso es mentira, ese proyecto no va, eso, que si o qué, entonces yo le contestaba, ciertamente el proyecto no va, ya me lo dijeron, pero no va en ese lugar, no va en ese lugar, y qué tú vas a hacer, con la parte de las irregularidades, y los baches, y los nudos que hiciste, para que una empresa, fuera beneficiada, eso es lo que yo quiero, que tú me expliques, y que tú aclares, qué pasó ahí, por qué se violentó la ley, yo no estoy hablando, de si moviste o no moviste, eso no es importante para mí, y más que se le avanzó ya, es que tú vas, pero vas a otro lugar, con la misma empresa, con la que tú cometiste, todas las violaciones, que es lo que interesa, entonces ahí, le explicaba a los amigos, que me escribieron, y entonces ellos lo que hicieron, fue que retuitearon con más deseo, porque entendieron, que era un deseo, de tumbarme el trabajo, y esta joven es encargada, de prensa del PROPEO, ella es encargada de eventos, de eventos, de eventos, coordinadora de eventos del PROPEO, gana ahí, creo que lo puse, como 85, 90 mil pesos, que gana la joven, está de licencia, me dicen, pero para estar de licencia, está muy activa, y es como dije, le busco un problema, más grande a él, porque no creo tampoco, que en medio de, la situación, no voy a pensar, que él le haya dicho a ella, mira ponte a eso, tampoco lo voy a acusar de eso, no puedo acusarlo de eso, pero resulta extraño, que ella se tomara la demanda, vamos a pensar, que ella se tomó la demanda, convenientemente, se tomó la demanda, Roberto entonces, le enseñó tu mensaje, mira lo que me escribió Priena, y ella se tomó la demanda, de contestarte a ti, lo extraño de todo esto, es que ella está de licencia, o sea que alguien, tuvo que haberla llamado, para que se tomara la demanda, bueno el celular de Roberto, supongo que él es el único, que tiene su control, le habrá mandado, le habrá mandado, por WhatsApp la captura, a esta muchacha, o al director de comunicaciones, a Bárbaro, y tal vez Bárbaro le dijo, mira a ver, pero, es el director de comunicaciones, quien debe estar, haciéndose trabajo, de relaciones públicas, Roberto, exacto, pero vuelvo y digo, él tiene una comunicación, ahí muy mala, tal vez él entiende, que puede dominarlo todo, en el PROPET, hay muchas situaciones, esa es una institución, donde se maneja mucho dinero, para la parte social, pero todo el que pasa por ahí, deja su impronta, como Nene y su pintura, pero por lo menos Nene pintó, este señor, también tiene otro lío ahí, que nos llega la información, con los murales que hizo, murales están ahí, pero parece ser que hay un tema, hay unos números rojos, en el PROPET, hay muchas deudas, no sé por qué, si supuestamente, Robertico siempre se ha manejado, como si fuera una empresa privada, y que yo sepa, él no ha quebrado, ninguna de sus empresas, que yo sepa, eso no lo puedo decir, y él le ha ido muy bien, con la ley de cine, cuatrocientos y pico de millones, se ha ganado, lo que nosotros estamos esperando, es saber cuánto, él le ha devuelto al fisco, esos cuatrocientos y pico de millones, ah sí, porque tú le pediste, le pediste a Dejecine, a Dejecine le pedí todo, Dejecine tiene que explicar, cuánto, ha sido el retorno, de esos clavos de Robertico, los clavos de Robertico, no los clavos de Robertico, si en el reportaje tú le dices más claro, son más de cuatrocientos cuarenta millones de pesos, que ha recaudado Robertico, que sea de recaudación, de ganancia, taquilla, de recaudación, ahora, la devolución, por el tema de la ley de cine, eso es lo que yo creo saber, la exonera, o sea, en cuánto quedó, cuánto finalmente, quedó en el fisco, de esos cuatrocientos y pico de millones, eso es lo interesante, eso es lo que nosotros, tenemos que saber, eso es lo que importa, que yo creo, Dios que me perdone, pero yo me imagino que lo habrá pagado, yo creo, yo creo que sí, ojalá, ojalá, yo digo siempre ojalá, ahora, cuando tú, lo que pasa es que con la ley de cine, ahí tú puedes abrir una caja de Pandora, mira, en la ley de cine, yo lo que critico es, que mucha gente, se ha alzado, con demasiado dinero, demasiados millones, y aquí hay otras necesidades, que no es que le quiten la excepción, o sea, completamente, pero creo que ya, a diez años, como decía, y dice la misma ley, había que revisarla, y no se ha revisado, entonces, si una persona, tiene que grabar un disco, y tú lo ayudas, o hay algún fondo especial, para que grabe un disco, ya después de ahí, usted tiene que granjeársela, porque como los mismos productores, usted pide un préstamo, de promipime, para, vamos a decir, invertir usted en cámara, mejorar todo esto aquí, y ya después de un tiempo, que usted pague ese préstamo, si no se lo préstamo, usted no se puede sentir mal, porque se le dio la oportunidad, se le dio una base, entonces, con la ley de cine, yo creo que ya la base, va bastante lejos, mira, ahora hay una película de Fefita, explíquenme ustedes, explíquenme ustedes, que, o sea, Fefita tiene su importancia, vamos a decir, en lo que es la cultura, en lo que es el merengue típico, que viene de auto, lo que usted quiera, pero hay que gastar, todos esos millones, en saber la historia de Fefita, bueno, está complicado eso, la ley de cine, la ley de cine, si yo estoy de acuerdo contigo, la ley de cine, hay que revisarla, que era 10 años, ya tenía, tenía que tener una revisión, y saber, si ciertamente, la funcionalidad, si vale la pena, pero entonces, aquí hay gente, que de que le hablan de eso, se ponen así, es importante, yo digo que mejorarla, y también, como tú dices, si hay que hacer desmontes, que se hagan gradualmente, quizá no cortarle la cabeza, y no afectar, los 25 mil, digamos, los 25 mil personas, que se benefician de la ley, porque no son empleos, pero que se benefician económicamente, y hablan de empleo, no empleos no son, empleos no son, eso es, tú sabes, eso es, es un burro, claro, 25 mil personas, que se benefician de eso, pero, la verdad, que yo creo que sí, que la ley de cine, hay que revisarla, para que hay gente, que tiene villa, y que tiene de todo, en base a la ley de cine, y si uno lo dice, se molestan, no es verdad, se molestan, se molestan, se ponen como leal, y si uno lo dice, y es verdad, tienen finca, tienen villa, tienen apartamento, tienen pejado, tienen de todo, en base a la ley de cine, a clavo de película, que barba, solo que una película, que cueste, 50 o 60 millones de pesos, recaudada, y que 9 mil pesos en taquilla, tú crees que es posible eso, y entonces, no quieren que uno lo diga, eso trae molestia, entonces, así no puede ser, así no puede ser, este país, de verdad, necesita de muchos recortes, muchos sectores, ahora, que no es el tema, por el que estoy aquí, pero, ya que estamos hablando de recortes, la reforma, era un paquetazo muy fuerte, y creo, que era innecesario, algunos puntos, porque la placa aquí, si había que subir, la no había que poner en reforma, yo no entiendo eso, por la necesidad, aquí la han subido, yo no he visto que la suben en reforma, era como un tema, como de, como con odio, para que, ciertamente, la gente, se opusiera, como se opuso, pero ya están subiendo el ITEBI, por ejemplo, al jamón le subieron el 18 de ITEBI, todo está carísimo, los supermercados, hicieron su reforma, ¿viste la excusa que dieron con el jamón? bueno, aunque sí, todo lo han subido, todo lo han subido, absolutamente todo está carísimo, con el jamón, porque el jamón ya, el ITEBI, el 18% del ITEBI, ¿viste la excusa que dieron? que, por dios, ¿hasta cuándo van a seguir con eso? no, que eso fue una resolución, del 2012, PLD, que no se cumplió, y que lo estamos haciendo cumplir ahora, no, porque ahora todo es por resolución, todo fue el 2012, todo el pasado, todo, todo el pasado, todo lo mismo, ellos mismos que acusaban, a los PLDistas, de siempre echarle la culpa a Hipólito, ¿tú te acuerdas? ahora están haciendo exactamente lo mismo, pero ahora lo están haciendo mal, porque si, fíjate tú, con el mismo tema de los alquileres, ya ellos han buscado, nueva forma de buscar dinero, y de buscársela, porque, déjame decirte, en este gobierno, hay muchos funcionarios buscándosela, yo no puedo decir que todo, pero aquí, aquí se está robando de aduro, esa es la verdad, no, aquí se está robando, se está recogiendo, no, se está robando, no, no sea moderado, aquí se está robando, y al presidente no le gusta que lo digan, pero se está robando de aduro, fuertemente, se está dando en la madre, no, 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 y son, son cosas que uno dice, pero Dios mío, ¿y qué es esto? entonces, pudimos solucionar, y salir airosos del tema, de los megaproyectos que hacía el PLD, de todas esas carreteras, de las construcciones, que el asfalto, caímos al asfalto, y del asfalto ahora estamos en los alquileres, que como te dije anteriormente, aquí se alquila todo, ambulancia, hasta la impresora, fue un trabajo de la impresora, de la cantidad de dinero, que pagan las instituciones, alquilando impresora, alquilando impresora, maracayo, tú estoy yendo a esa maldita vaina, tú y yo, tú y yo, tú y yo, tenemos que meter un negocio así, claro, ¿qué hacemos aquí, poniendo la cara, y metiendo en problemas? ah, pero el alquiler, la impresora, el alquiler de los locales, saliendo de un local propio, para alquilar uno, es la evolución de este sistema, exactamente, la evolución, todo se alquila, antes yo veía, que la gente pedía donaciones, de ambulancia, ahora no, ahora yo veo a Mendy ahí, como un gato boca arriba, defendiendo, que hay que alquilarla, coño, pero, lo general, hace tiempo, que yo no escucho, un, que fulano está solicitando, una donación, que un alcalde anda buscando, una donación, que el, vamos a decir, el mismo presidente, todo esto, están buscando donaciones, yo no veo a nadie, buscando donaciones, y que fue que el COVID, se llevó eso, Taiwán tiene mucho, que no dona nada, Taiwán no, pero acuérdate que cortamos, cortamos relaciones con Taiwán, y Vinalder, se encargó también, de cortarla con China, que es un lío, siempre hace un lío del diablo, pero hermano, hay otro sitio que donan, Priena, vamos a hablar de otro caso, que es en el ITLA, en Instituto Tecnológico de las Américas, que también tú, le has dado seguimiento a ese caso, y hay unos nombramientos, y unas creaciones de puestos, cuéntame, ahí se han creado puestos, que no estaban, en la administración anterior, del señor Omar Méndez, y han subido la nómina, en más de un 40%, ese muchachito, le ha dado por viajar, tú últimamente, en Israel, ahí estaba poniendo, dije, que estaba en un asunto, de buscar conocimiento, para la robótica, que el muchachito es Rafael Félix, ex ministro de la juventud, hoy en día, rector del ITLA, que yo sé, que tiene mucha preparación, porque eso no se le puede quitar, tiene mucha, dentro de su grupito, mucha gente, lo estima, lo quiere, pero hay que reconocer, que el muchacho, no lo está haciendo bien, yo entendía, incluso cuando, hicieron el nombramiento, de él hacia el ITLA, dije, le voy a dar un voto de confianza, como se lo estoy dando a Faride, le voy a dar un voto de confianza, y como se lo estoy dando a Faride, no se lo estoy dando a Faride, porque para que no digan, que uno está atacando gente, porque por lo que te digo, que dicen que uno se cogió con gente, entonces, después, hizo un trabajo, en el ministerio de la juventud, donde ya él venía, con ciertos problemas, y cierto dispendio, y allí denuncié también, sus fiestas, su manera alegre, y la hay, de vivir la vida, así sus fiestas, porque el de Baratuna y Petas, cuando entró allá, fiestando, sí, fiestando, con su grupito, tiene un grupito muy, tú sabes, sí, el muchachito tiene, tiene sus habilidades, tiene sus habilidades, y goza de mucho aprecio, entre cierto, en el mismo grupito, de masculino, que siempre le acompaña, que se lo llevó también para allá, y le hizo los aumentos de lugar, y uno en especial, que él nunca deja, el llamado Gary, que es su amigo de muchos años, su amigo íntimo, sí, su amigo íntimo, personal, y que nosotros no lo criticamos, eso, cada quien con, con sabrá lo que le deben, o qué quiere de él, que le agradece. Decimos amigos íntimos, porque hay fotos en las redes sociales, donde se van compartiendo. No, porque no lo ha negado, él dice que es su amigo, y que una mitad de muchísimos años, y yo abrazado, le tenía como una, una llave, y tenía el llamado. Una polémica. Exactamente, y es su amigo, y es su amigo, y eso no está mal, y porque quiero hacer también, que bueno que tengo la oportunidad, de hacer la aclaración, de que nosotros no hemos, eh, criticado, ni tampoco confirmamos, ningún tipo, de preferencia, de este joven, eso lo han hecho las personas, a través de las redes sociales, y amigos allegados a él, que son los que han, me han estado llamando, y han dicho cosas, y han escrito cosas, señores, que yo no lo, yo por ética, no me interesan, y no lo voy a hacer, porque este no es mi papel, yo no ando persiguiéndole la cama a nadie, eso no, eso no me interesa a mí. Ahora bien, en lo que tiene que ver, con los recursos públicos, aunque usted tenga, lo que tenga, usted no puede, ligar su vida, personal e íntima, para favorecer, con el dinero público, a dos o tres personas, que usted le agradezca, o que lo quiera mucho, ahí si no, ahí si no, y ese fue, realmente, el objeto de la denuncia, el aumento, en el que ha, eh, entrado este muchacho, en los salarios, cuando los profesores, están con el mismo salario, que es la queja de ellos mismos, el instituto, se está cayendo a pedazos, dije que había puesto agua, que arregló los aires, vaya a ver cómo está, ahora, vaya a ver cómo está ahora, entonces, tú aumenta el salario, a estas personas, se compró una jipeta nueva, todo terreno, que la vamos a subir, más tarde a las redes, te estoy dando la primicia, que ahí es donde yo digo, dónde está la austeridad, por qué austeridad, si hay estas personas, dispendiando, y haciendo lo que quieren, entonces la austeridad, es para nosotros, los pendejos, no así, no, no, el gobierno ha anunciado, que va a suspender, las fiestas navideñas, en las instituciones públicas, que es cosa, que me molesta muchísimo, claro, porque quién, la fiesta, para quién, para el empleado, pero eso también, quién fue que comenzó con eso, porque fue, fue el del Servicio Nacional de Salud, el director, Mario Lama, que empezó con eso, y el gobierno seguió, o sea, la injusticia, que comienza Mario Lama, el gobierno, se engancha, se motiva, y lo hace, y tú dices, pero ¿qué es esto? Claro. ¿Y qué desprecio, por su membresía, por sus compañeros, porque al final del día, son sus compañeros, que están ahí, y yo digo, o sea, se pasan el año entero, dispendiando, gastando, metiendo la mano, haciendo lo que le da la gana, con el presupuesto nacional, y el último mes del año, que es donde el pobre, está esperando una fiestecita, una uva, una manzana, y liberarse, de todo el estrés, de toda la situación, del año, entonces lo cogen, y es que empiezan ellos, a hablar de austeridad, porque ellos no, ellos no piensan en eso, el año entero. Pero acabamos de hablar, acabamos de hablar, de que alquilan impresora, deja de compro, compra una maldita impresora, deja de alquilarla, deja de robar con esos cuartos, y ya aviarle la fiesta, a tu empleado. Es como disepriana, ellos hacen fiestas, 12, 11 meses al año, y quien paga el plato roto, es el pobre empleado, que no ha recibido, ni un centavo, ese derroche, que tienen ellos, durante todo el año, no lo han recibido, nada, sino el sacrificio, es para ellos, porque vamos a ver, ellos van a hacer sus fiestas, ellos. No, porque Mariolame, es tan vagamundo, que no quiere ni serrucho, óigame bien. Ah, Dios mío. No, él no va a hacer la fiesta, y tampoco quiere el serrucho, o sea que, si un departamento, decide hacer un serrucho, aparte, e irse a un lugar, él no quiere que vayan, no, que van a estar cancelados. Pero yo te estoy hablando a ti, que esto es como, es como una situación, que yo a veces digo, pero esta gente será loca, pero es loca que están esta gente, cómo es posible, que tú le puedas impedir a una persona, que después termine su horario de trabajo, ya que tú no le vas a dar nada, que saquen de su dinero un grupito, y quieran festejar, y motivarse, y hacer algo privado, que no tiene nada que ver, con la bendita institución, porque ya a ti no te dio la gana, porque tú te quieres robar todo tú, y no quiere que los otros coman, ni vivan. ¿Y quiere hacer una pantalla con eso? No, pero ven acá. Una pantalla de que no, de que estamos en austeridad, austeridad. ¿Pero qué le importa el serrucho? Si con su doble la gente quiere hacer su serrucho, eso no es problema. Claro, y se quiere hacer una fiesta aparte, porque no se la hizo la institución. Es el titular, y lo que significa eso, o sea, nosotros mismos nos estamos sacrificando, nosotros no vamos a hacer fiesta, nosotros, el Estado. Como que él no va a hacer su fiesta en su casa, ni por su lado, porque ellos hacen su fiesta privada. Y grandiosas. Y grandiosas, porque viven metidos en lo privado, bebiendo, porque a mí me llaman, y muchísimas mujeres cobrando y haciendo de todo, que tienen muchísimas mujeres por ahí. Por aquí hay un hotel famoso, donde ellos se juntan ahí, se cierran en camarillas. Sí, señor. Porque, por ejemplo, lo personal, como dije, yo no critico el que un funcionario esté con ninguna mujer, ni le dé, ni no le quiera dar. Eso no es mi problema. Ahora, con lo cuarto de nosotros, no. Es el problema. Porque ellos no hacían eso cuando, ellos no hacían ese derroche. No eran tan fabulosos. Ellos no lo hacían así. No eran tan fabulosos. No, no lo hacían así en camarillas, porque yo estaba ahí en el restaurante un par de veces, y veo que llegan ahí, ¡fuah! Y cierran la vaina. Y tú sales de ahí del lugar, y tú ves a esa mujer entrando, pa, 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 y un par de empleados te dicen. Por aquí la mujer está mejor montada que lo son. Ustedes dicen, no, eso es para dónde. Ustedes están en crisis. Estamos mal, estamos mal, porque estoy hablando. Ustedes la llevan pesada, hermano, porque dime tú, compitiendo con esos verdugos. ¿Cómo están esos verdugos? Estamos por para la foto. Esos tipos, la técnica que ellos utilizan ahora es, saben, ellos tienen amigas, ¿no? Amigas con fechas. No, pues se conocen toditas. Claro. Tienen amigas con fechas de, ah, fulana, aunque tú está, vamos a, pero tú sabes que después de esa salida, hay que cantarse. Sí. Con la fulana. Claro. Pues lo que han hecho es que la nombran, una botella por ahí. No, yo te nombro la tuya por aquí, tú me nombran la tuya por allá. esa mía por allá, claro. Se da esa salida, pero ya no tienen que cantarse, porque es que ya nosotros le estamos pagando ese disfrute a ellos. Ya la señora, la muchacha tiene para el salón, tiene para todo. Hermano, con nuestro dinero. Pero esa es una amiguita media. Sí. Sí, sí, claro. Porque aquella alta, la alta, la costosa, la de ocho cilindros, no es con eso. No, esa tú no la nombras, esa no se calma con una botella de ochenta. No, hermano, eso es vehículo del año. Sí, No, y apartamento y penthouse. pero hay muchas que tienen sueldazos de ciento cincuenta mil pesos. Sí. Sí, pero con eso resuelven. Sí, pero es como decían los chiquitos, son cacarones de huevos, porque, si tú eres ciento cincuenta, tienes otra. Óyeme, Riena, yo sé que tú trabajas mucho de investigación y te mueves mucho por lo social, a partir de ahí, aunque tú toques a estos políticos que hacen esas barbaridades, pero tú estás en el pueblo, tú ves lo que hay. Tú sientes un ánimo como de que el PRM puede continuar en dos mil veintiocho. Tú lo ves. Ellos están trabajando para no continuar todo lo que está haciendo el presidente Luis Sabinadere para no continuar. Es como un gobierno solo. Digo, es que lo han dejado solo, porque como todo el mundo lo que anda en su proyecto aparte, y no le importa. Pero el presidente creo que todavía está a tiempo de tomar las riendas verdaderamente del país, si quieren que el PRM sea gobierno nuevamente, porque también hay un punto. Yo veo como que el presidente entiende que el único que pudo haber llegado y que será es él. Yo no veo más nada, porque las cosas que están pasando aquí, y que el presidente está viendo y está oyendo, porque él no es loco, sordo, ciego y mudo, él está viendo, es para saber que él tiene que relanzar el gobierno, y que tiene que aplicar, tiene que aplicarle la ley a muchos funcionarios. Esos consejos de gobierno, yo no sé qué es lo que él le dice a esa gente, porque salen peor de ahí. Porque hubo un consejo de gobierno estos días ahí en San Cristóbal, y de ahí salieron peor, porque de ahí es que han salido todos los escándalos. Pero de ahí fue que salían todos los escándalos. Ahora es que hay lío. Después de ese consejo de gobierno, ahora es que hay lío. Yo no sé si fue un error del presidente decir e insistir en que no voy más, en que no voy más. Y entonces eso ha hecho que cada quien conforme un casicasco dentro del gobierno, y cada quien te jalando para su lado, como que la salvación es individual. Aquí anda todo el mundo resolviendo su problema. Y si tú tienes un lío con una gente, esa gente te llama a ti, y no te llama por el gobierno. Te llama por su problema. Su problema. No, mira, yo te explico esto. Ah, no. Ah, sí. Es así, no le importa. No le importa el presidente. Pero y la institución, menos de otra institución, es fulano. Es fulano, sí. Sálvame a fulano. Exacto, ayúdame a fulano ahí. Méteme la mano a fulano, por favor. Es así, pero a nadie te habla del presidente. Es individual. Y te pueden ver, fue un amiguito. ¿Por qué? Porque ese amiguito es parte de su proyecto. Tiene interés en el proyecto. Es así. Pero el PRM, si no se pone, si no se pone los pantalones del presidente y unifican sus ideas y se ponen a trabajar, lamentablemente le va a dar paso a cualquiera. Es para afuera que van. No, no, y uno está asustado. Uno ni sabe. ¿Quién puede surgir ahí? ¿Quién puede surgir? Porque la gente está desesperada y les funcionaba. La gente está desesperada. Y no creen en ninguno. No creen en ninguno. Porque si Leónel, cuando pasó el tema de la reforma, yo pensé en un momento dado, bueno, Leónel está muerto de risa, no tiene que hacer campaña. Pero la gente tampoco está en Leónel. La gente no está en Leónel. La gente tampoco está en Leónel. Y en este tipo de situaciones, una solución desesperada. Es que se cuela. Pero tú no viste cuando sacó el cobrador. Un tipo con 20.100 líos, que no está bien de su cabeza. Y me perdona, porque es mi amigo. Me perdona, porque él fue ahí y me trató muy bien. Pero, hermano. Cobrador, el cobrador amigo de nosotros. Usted tiene problemas. Usted tiene problemas. Ten cuidado, Priana, que hay unos fanáticos ahí. No, hay fanáticos. Y te digo algo. Tú no andas sola, me dijiste, ¿verdad? No, y el cobrador no me cae mal. Y anda con el señor Percival, que es una persona que yo le tengo mucha estima y respeto. Pero el cobrador tiene su tema. Tú lo sabes. Sí. Usted va a ser también. No, no, yo lo sé. Yo lo sé. Tú tienes su tema. El cobrador tiene tema. Hermano, tiene tema. Y no está... Pero puede colarse una posibilidad. Yo me quedé sorprendida cuando he visto su voto de ese señor. Lo que pasa es, Priana, que la gente se cansó. La gente se cansó. No, la gente está cansada. La gente se cansó. Y el mismo presidente, yo lo siento agotado, lo siento abatido. Esto parece un gobierno viejo. Este gobierno parece que tiene siete años, señores. Y fue en agosto que comenzó. No, esto está terrible. Fíjate que él ni siquiera ha hecho movimientos importantes. No, no, no. No está jodiendo con él. Pero en la semana, lo que vamos a la semana, lo vemos como abatido, como decaído, como... Luce como ambivalente. A veces no sabe ni qué responder. Pregunta sacada... Respuesta sacada como desde los jarapos, los pelos. Porque también es una exposición que está teniendo el presidente fuerte. Porque ahí todo el mundo pregunta. No es como la gente piensa. Ahí la gente pregunta. Lo que pasa es que en el caso mío, como periodista de investigación, yo no puedo irle a inquirir al presidente por Robertico Salcedo. ¿Qué fue lo que tú le preguntaste? Yo le pregunté, fue por la Navidad. Porque como la reforma ya no iba y la gente me tenían cansada. Pregunta, ¿qué va a pasar con la Navidad? ¿Qué va a pasar? Porque había una incertidumbre de qué podía, si iban a haber la bendita caja, si iban a haber una que otra despliegue. Los bonos. Los bonos y eso. Entonces yo le pregunté y él dijo que iban a ser una Navidad de buenas, mejores. Pero ya mira por dónde van, por las fiestas. Sí, que wow. O sea, que no estoy entendiendo. Es como una cosa. Pero tengo el dato de que se habló de eso de las fiestas, pero que las fiestas van. Porque esta es también otra cosa. Esta es el gobierno del reculeo. Esto es un amagar y no dar. Te lo dije hoy. Tienen la primicia, las fiestas van. Y van las fiestas populares porque también había un compromiso con el movimiento de artistas encabezado por Pochi Familia que se comprometió el presidente con esa gente y no le puede venir a hacer cuenta. Claro, porque ellos lo apoyaron. Ellos lo apoyaron masivamente. Ellos lo apoyaron masivamente para la reelección. Supongo que Bonice Peda también. Oh, pero Bonice Peda no es funcionario de este gobierno. Sí, no. Ya Tulile anda por aquí. Ya Tulile está aquí. Entonces de esa gente empiezan a llegar. O sea, ya hay un compromiso que no puede ser eludido. O sea, el presidente tiene ese compromiso. Y eso tiene él que cuando se compromete con ciertos sectores que le pueden hacer ruido porque no resiste los ruidos. No los resiste. No los resiste. Resistió muy bien con Aerodón. Mira, con Aerodón él resistió porque ahí hay otra cosa. Hay otra cosa. Ahí hay otra cosa. Ya. Pero todavía no es que ha terminado el tema de Aerodón. Falta todavía. Bueno, ya él cogió los cuartos. No le puede venir a esa gente en otra baile. Él cogió los cuartos, pero ahora hay un tema de que tú hiciste con los cuartos. Ah, ya. Que es lo más fuerte. Eso es lo más duro. ¿Por qué? Que no lo puede explicar. Porque que cogiera los cuartos y explicó que era para obra y qué sé yo qué. Pero ¿cuántas obras hay paralizadas por falta de dinero? No, y la que prometió que se iban a concluir y que se iban a iniciar. Ninguna. No se ha dado el primer picazo de la que él dijo que se iban a, que iban a comenzar de cero. No. El primer picazo no hay. Y siendo consciente, yo sé que el presidente Luis Abinader, con todo y todo, hasta ahora, es de lo mejorcito. Él, él. 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 Ese es el discurso de los periodistas independientes. Él. Él. Él es buen presidente. Él es buen presidente, pero está rodeado de malas personas. Yo siento que él, porque él lo veo como tan humano, ¿verdad? Y cuando me quedo mirando en la semanal, así que lo observo, yo lo veo como preocupado. Yo lo veo preocupado. Pero él tampoco está loco. Ni el sordo, ni el ciego, ni el mundo. Quizás un poco vago. Cuidado de repente si está preocupado por lo que viene. Quizás un poco vago. O está muy comprometido, una de las dos. Pero que no debería ser, porque ya usted se va. Entonces, se supone que tú lo que debes tratar es de cuando te vas, dejar una impronta y dejar algo de importancia. ¿Y qué tú vas a dejar? Lío. Y deuda. Porque no hay una obra. No hay nada. No hay nada. Me duele decirlo, pero no hay nada, presidente. Y ya pasó la pandemia, que la guerra, que el diablo, ya nada de eso. Claro, ya está la Ucrania, ya está por pasar. El metro no termina todavía, la línea del metro que empezó y la licitación que tuvieron que dar para atrás. Tuvieron que recular por todo. Todo es reculando. Sí. Todo es reculando. O sea, las obras de importancia que pueden quedar de un gobierno que todo el mundo conoce, porque el PLD, te voy a decir algo, se robó fuerte, hicieron todo lo que hicieron, pero las obras, como un Félix Bautista. Ah, que el parqueo, pero el parqueo está ahí. Sí. Lo que tú quieras. Lo que tú quieras. De Lazzar, de La Gua, qué sé yo qué. O de Brecht. Pero las obras están ahí. Ahí vi que a Males Pindy que le van a dar la terminación de la cárcel Las Parras. Pero eso no era cuerpo de delito. Yo no estoy entendiendo. No, que era cuerpo del delito y que don Roberto Santana, el asesor del tema de prisiones, dijo que eso estaba listo en el año 2022 cuando lo renunció. Claro, pero que el terreno no servía y que ahí no se podía hacer nada. Entonces, ¿tú vas a mandar a Males Pindy a qué? Con dos mil y pico de millones de pesos más por encima. Males Pindy que no ha terminado la entrada de Samaná. Yo no estoy entendiendo esto. Dios mío. Entonces, pues dicen que uno quiere hablar de la gente. Yo no sé si uno pueda resistir cuatro años más de este gobierno, ¿no? Bueno, yo no sé a dónde esto va a hablar. El diablo. Tú cómo es el doble sticker. El diablo, Dios mío. El general Percival le puso el tiempo. Dijo que esto no dura un año. Sí. En la vida con nosotros dijo aquí que él no dura un año. Un año, dijo él. Ay, la gracia Manola TV que vi que agarró mi trabajo y estaba acabando con Robertico. Pero te dio crédito, Manola. No me dio los créditos. Él le dio su vuelta. Pero fue lo mismo, sí. Está bien. Que tiene un pierna jayo. Ay, ay, ay. Bueno, señores, he estado con nosotros. Ay, espérate, que no lo conozco, Manola, porque ahorita me tiran más. No, ahorita dicen que eres tú, Manola TV. Sí, yo soy Manola TV. Yo no tengo nada que ver. Sí, porque acusaron a Neudi. Ahora eres tú. Yo no tengo nada que ver con Manola TV, señores. Pero dicen que el jefe de Manola TV está en la cárcel. Y que le está mandando órdenes de la cárcel. Yo digo que está en la procuraduría. Sí. Maldita vaina. Yo me voy ya. Priena Almonte ha estado con nosotros, señores. Por la invitación. Invíteme más menudo, que a mí me gusta venir aquí. Sí, sí, sí. Tienes que venir, tienes que venir. Esto es La Quinta Pata. José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerda suscribirte, activar campanita, compartir, darle me gusta. Todo eso. Recuerda que estamos en el canal 503 de Win TVO para el Gran Santo Domingo. Siembra TV. De 1 a 2 de la tarde. De 8 a 9 de la noche la retransmisión. Y también nos ven en los principales canales de cable del Cibao Central.